¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy a ir? A partir de ahora que no tengo un corazón para seguir Y al intentar respirar, no hay en el aire libertad No se está limpiando En medio de cancán, metimos gorro y antiparras ¿Eh? En medio de la una pileta, chicos ¿No es así para que no se casen mejor? Sí, les voy a decir Pero vengan un segundo, porque primero... ¡Ay! ¡Ay! No, 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 es un calambre, es un calambre No sé qué hacer con calambres, yo sabía qué hacer con las contracciones Pará, pará, Tacho, no pasa nada, tranquilo Normal, se me va a pasar Ah, bueno, pero algo sabías de calambres ¿Sí? ¿Te calma esto? Sí, sí, gracias Te voy a ser sincera Considero que te tenés que acercar más a los varones que a las mujeres Encontraste el final del camino Puedes subir ¿Y si me llevas al abismo? Tu trabajo es encontrar al infiltrado Y no creo que sea Jasmín No Yo nada más te estoy pidiendo que me acompañes a cambiar de aire Mamá, ¿qué te pasa? Mamá, Mónica Mónica, mamá Por favor, ¿qué le pasa? ¿Me puedes explicar qué le pasa? ¿Por qué está así? No, 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 no ¿Qué le pasa? Gonzalo y Nina nos mintieron Le preguntaba a Gonzalo si Teo había hablado Me dijo que no Ahora con Tacho lo vimos en la urbe ¿Y eso? ¡Nina! ¡Nina! Me enfrenté con ellos Solo ella y yo pudimos escapar ¿Qué querés? ¿Qué buscas de nosotros? ¿Mentís? ¿Vos te viste la cara, Tic Tac? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué pasa? Estamos en el horno, Tiago Esta gente Logró meter sus narices en Eudamu ¿Pas murió? No No murió ¿Y Camilo? No los esperen más ¿Me veis? No los esperen más Esto lo tienen que resolver ustedes Ustedes son los guardianes de Eudamu No te olvides ¿Y esto? Estoy aquí otra vez ¡No los esperen más! ¡No los esperen más! ¡No os esperen más! Gracias.